En el Senado de la República, Julio César Chávez Padilla recibió un reconocimiento en la Cumbre Mundial de Municipalistas 2021. En este evento, el presidente municipal de Guadalupe recibió el reconocimiento como alcalde reelecto, siendo el único alcalde zacatecano que recibe esta distinción, mientras que el Instituto Mejores Gobernantes le entregó el nombramiento como vicepresidente internacional. Durante su gestión al frente del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez recibió varios premios y reconocimientos en tópicos como el sanamiento de las finanzas públicas y la transformación de los servicios públicos, temas en los que la administración municipal se ha convertido un modelo a seguir y es calificada como un caso exitoso por dependencias y organismos nacionales e internacionales. La Cumbre Mundial de Municipalistas es el espacio que reúne a los mejores servidores públicos de Iberoamérica y que genera jornadas donde se difunden experiencias de gobierno exitosas. El Instituto Mejores Gobernantes, AC, ha diseñado esta plataforma donde los mejores ponentes magistrales comparten cómo han logrado el éxito político en sus gestiones en toda Iberoamérica, las cuales tienen un alto impacto positivo en sus municipalidades. Entre los ponentes se contó con la presencia de alcaldes de Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Colombia y por supuesto México. En esta edición de la Cumbre Mundial también se llevó a cabo el Seminario de Financiamiento Internacional. La Cumbre Mundial de Limpieza